Utiliza mi código de creador ELRAYITOBAJOBLONDE en la tienda de Fortnite, así me puedes apoyar. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba ahí mismo! Se mandó uno. Estuvo roto. No fuimos, no fuimos, la caímos. Este es un bot rando y cuidado, arriba, en esta casa. ¡Ah! ¡Con yuca! ¡Míralo aquí donde cayó! ¡Míralo aquí donde cayó! ¡Márcalo, márcalo, márcalo! No puedo marcarlo. Dile, dínoslo. ¿Dónde está el contenedor rojo? Tú no dices en ciento y pico, en ciento y pico, tú no dices. Muchos no saben ver el reloj de punta Yo si saben ver el reloj de punta Esa es 194 En el contenedor rojo el cayo Por ahi porque el cayo Dale, 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 dale Está aquí, está aquí, está aquí, uno conmigo Aquí, uno conmigo, aquí, uno conmigo Aquí, 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 dale, dale Dale, 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 dale Hay otra arriba, hay otra arriba Eso es ese de arriba y no me lo subí 60 Atrás de palo, ven Atrás de palo no está ¿Dónde se metió el móvil tú? Ahí viene el mando, atrás de ti el mando, suéltame, atrás de ti Chacho, ¿y eso lo voy yo todo? No, pero esa pistola de tu tigre Le dan una pistola de tu tigre No, yo no tenía nada, yo no tenía una pistola Una pistola ahí, no me acuerdo Míralo ahí donde está, míralo ahí Míralo ahí ¿Dónde eres tú ahí que puedo meter ese tigre? Velo ahí donde ahí viene Velo ahí donde, velo ahí, velo ahí, velo ahí Ah, pero yo tengo el bot, ¿verdad? Ah, maldito bon Trabaja, viejo del mundo Vamos a coger la TG Está aquí ahí, mano Contró eso ¿Dónde que está ahí tú, tío? Ya, puedo ir Y tú puedes romper esa pared Un palo Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi No lo vi No lo vi, 120 Le rompió el escudo Le rompió el escudo Tumado Ahí hay uno, ve Sí, hay uno atrás de disparo Muerto Ahí hay uno Cuidado con el day down Ahí en esa mática hay uno, cuidado, ojo, creo que le dice solo señores, en que mática málcalo, ahí ve, espere le quité el cubro, pasó, ya ganamos. Utiliza mi código de creador ELRAYITOBAJOBLONDE en la tienda de Fortnite, así me puedes apoyar.